Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Señores, en este vídeo vamos a hablar de un par de temas interesantes. El primero de ellos es... ¿Qué están haciendo las compañías Xbox y Playstation? Nunca falla, ¿eh? Señores, llevo 40 minutos sentado aquí, mirando las noticias, leyéndolas, organizando cómo quiero hablar de ellas y demás, y exponer la cámara, escucharme la gata que estoy hablando y se sube a acompañarnos. Nada, señores, que el canal es Skycat y luego ya yo soy el invitado, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ver qué está haciendo Playstation y vamos a ver qué está haciendo Xbox para intentar que los clientes compremos sus consolas, que haya más producción, que logísticamente se organicen mejor las entregas, el reparto, etcétera, ¿no? La distribución en general. Y luego vamos a ver un par de cositas que hemos conocido hoy sobre Playstation. Unos periféricos muy interesantes, ya lo he estado compartiendo en Twitter, lo vamos a hablar al final del vídeo, y parece ser que God of War finalmente no va a llegar en 2021. ¿Qué ha pasado, señores? ¿Os sorprende esto? Bueno, yo ya me imaginaba que God of War no llegaría en 2021. Así que vamos a hablar todo esto, señores, sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno, señores, estas noticias las vamos a ver desde Vandal y luego vamos a ver una desde Hobby Consolas, pero, bueno, sabemos que tenemos el gran problema del stock en las consolas. Debo decir, antes que nada, señores, que hoy había Series S disponible en Amazon, en Amazon España. Así que os dejo el enlace debajo por si a alguien le interesa hacerse con una Series S, ¿vale? Que sepáis que la tenéis disponible ahora mismo. Hay veces que si entráis en el enlace no está disponible, hay veces que sí, depende del stock, pero ahora mismo en Amazon España está disponible en Series S y PlayStation 5. Lamentablemente no es así. Parece ser que Game va a volver a abrir o ha vuelto a abrir la lista para que os apuntéis para comprar PlayStation 5. Aquellos que estéis interesados, pues, intentad hablar con vuestra tienda, a ver si os pueden facilitar esta lista o daros una solución. Lo mismo con Series S, ¿vale? Bueno, Sony aumentará la fabricación de PlayStation 5 en verano y en la segunda mitad de 2021. Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, se disculpa por la falta de suministro de la consola y promete un aumento de producción pronto. Lo he comentado alguna vez aquí en el canal y es que yo creo que tanto PlayStation como Xbox, Jim Ryan, Phil Spencer y el resto de equipos están como locos, están loquísimos, intentando buscar consolas donde no las haya, intentando aumentar el número de consolas que está a la venta, que ponen disponibles hace poco, esta semana, creo que hace dos días, se ponía una nueva tanda de consolas disponible en Xbox España directamente desde la página web de Xbox. Como digo, deben estar loquísimos. No hay un día, estoy seguro, que no estén buscando maneras de conseguir más suministro, en lo que decían de Sony, que iba a cambiar la CPU para intentar, para pasar de, ¿cuánto era? Para pasar de 7 nanómetros a 6 y que fuera más fácil producirla y demás. Bueno, eso lo traje al canal en su momento. Como digo, están como locos buscando la manera. Decía Jim Ryan que anteriormente, que bueno, pidió disculpas también por la falta de stock y que era imposible aumentarla de manera drástica, aumentar la producción y que por eso iban a cambiar la CPU, ¿no? Esto de la CPU salió de la cadena de montaje, pero bueno, ahora tenemos nueva información que dice estamos trabajando tan duro como podemos para mejorar la situación, dice el CEO. Veremos a la producción reforzarse durante el verano y definitivamente a lo largo de la segunda mitad del año. Y podríamos esperar algún tipo de vuelta a la normalidad en términos del equilibrio entre la oferta y la demanda durante ese periodo. Claro, el problema es que ahora mismo tenemos una demanda altísima. Muchísima gente quiere la consola y hay estas consolas disponibles, hay muy poquitas. Entonces tenemos esta escasez exagerada, ¿no? Exagerada porque es muy grande. Una vez, si consiguen producir más consolas, ponerlas a la venta y la gente empieza a comprarlas, de manera más o menos habitual, pues tendremos una situación más normal, ¿no? Ojalá sea posible. Yo espero poder hacerme con una consola especialmente para la salida de Horizon Forbidden West. Ese es mi objetivo. Ahora mismo, bueno, ya sabéis que no he podido hacerme con una PlayStation 5, pero dentro de lo que cabe, debido a mis preferencias y a mi forma de jugar, yo con Series X tengo más que suficiente, estoy muy feliz. Y tampoco, más allá del fastidio de no poder hacerme con la consola, no haber podido probar el DualSense y demás, más allá de eso, en cuanto a juegos en sí, bueno, ahora sale Ratchet & Clank, una dimensión aparte, que tiene muy buena pinta. Ese sí va a ser el primer juego exclusivo de PlayStation que sí me gustaría probar, ¿no? Pero bueno, como digo, voy a ver si pudiera ser que de cara a después de verano o así, fuera posible que hubiera un stock más normalizado y pudiéramos disfrutar de Horizon Forbidden West, que imagino que saldrá por octubre, noviembre o así, en la consola nueva, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, pues yo por mi parte sigo jugando en Xbox, que estoy hasta arriba de juegos y me faltan horas en el día, ¿no? El mensaje del jefe de PlayStation contradice las del director financiero de la firma Hiroki Tokori, quien en una reunión de analistas dijo, incluso si nos aseguramos de producir muchos más sistemas PlayStation en el próximo año, nuestra producción no podrá alcanzar la demanda, la escasez de semiconductores es un factor, pero hay otros que tienen un impacto en la producción, no estoy seguro de cuáles pueden ser estos otros, quizá el tema de la pandemia, seguridad en la fábrica, la verdad que no lo sé, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Parece ser que aquí hay declaraciones contradictorias, sea como sea, ojalá sea posible que haya una demanda que pueda ser satisfecha por la oferta, ¿no? Bueno, y ya lo que comentaba, ¿no? Cosas que hemos comentado también en el canal, para no verlo todo, porque entonces estamos aquí hasta mañana. Luego, Microsoft, por su parte, está aprobando un nuevo programa de reservas en Xbox Series X en Estados Unidos. Tras varios meses con problemas de stock debido a la pandemia, Microsoft está haciendo pruebas con un programa para que los usuarios de Xbox One puedan reservar las consolas de nueva generación. Básicamente, lo que están haciendo es una especie de lista, de reserva o algo así, que la hace directamente Xbox. Para evitar los... ¿Cómo se llama? Los que compran la consola para venderla más cara. Los especuladores. Para evitar especuladores, que ya sabéis que con la tontería esta de que las consolas se ponen a la venta solamente online, que es una locura, yo eso no lo he entendido. No lo he entendido, yo no entiendo que tú no puedas ir a la tienda a comprar la consola, aparte de la falta de stock, porque yo a veces he ido al game en fin de semana a comprar un juego y estaba... Uno de los games de aquí de Sevilla, señores, toda la tienda salía a la cola y ocupaba medio centro comercial, ¿vale? Entonces había por lo menos 40 personas esperando. ¿Qué pasa? Si hubiera habido... Bueno, a lo mejor si hubiera para comprar una PlayStation en vez de 40 serían 60, pero... O 80, pero vamos, quiero decir que sigue habiendo unas listas impresionantes de gente, unas colas y demás, así que bueno, no sé hasta qué punto tiene su sentido, pero el hecho de que las consolas solamente se pudieran comprar por internet hacía que muchos especuladores se hicieran con la consola para luego venderla a 800, 900 euros, 1000 euros, etcétera, ¿no? Cosa que yo no creo que nadie le va a pagar, ¿no? Los problemas de stock derivados de los efectos de la pandemia han provocado que muchos usuarios aún no hayan tenido la oportunidad de dar el salto a la nueva generación de Xbox. Es por ello que desde Microsoft están probando un nuevo sistema piloto para reservas de Xbox Series. Para... Para... No, no para, eso me lo he inventado. Aquellos usuarios que se han poseído desde una Xbox One en cualquiera de sus tres variantes aparentemente tendrán la posibilidad de reservar una nueva consola de nueva generación. Para poder reservar a través de este programa hay que cumplir ciertos requisitos. Debido a que no hay unidades suficientes como para satisfacer la demanda, solo aquellos usuarios de Xbox One seleccionados entre todas las peticiones tendrán la oportunidad de realizar su reserva. Por desganancia, por el momento, solo tendrán acceso al registro aquellos que sean insiders. Esto limita mucho... Esto limita mucho el número de personas que se pueden beneficiar, pero yo he sido insider de Xbox probando los beta testers, ¿vale? Probando las nuevas funcionalidades y demás. Hay un formulario, te puedes inscribir y demás. Además, a día de hoy no estoy realizando esas funciones por falta de tiempo especialmente, ¿vale? No tengo mucho tiempo para ponerme con la consola a probar funcionalidades nuevas y demás, ¿no? Me prefiero que ya me vengan con tiempo porque ya me vengan bien implementadas porque es que lamentablemente no tengo tiempo. Entre el trabajo y hacer vídeos para YouTube me quedo sin tiempo entonces ya para jugar. Y mira que no juego todo lo que me gustaría. Ojalá pudiera jugar más. Pero bueno, ahora en verano jugaré bastante. Las consolas que reciban los afortunados serán enviadas directamente por la compañía. A través de esta iniciativa se pretende premiar a aquellos usuarios fieles a Microsoft que ya tenían una Xbox One y que quieren dar el salto a una Xbox Series. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Esta nueva iniciativa de Microsoft sigue la estela de los comentarios que realizó Phil Spencer. Aunque la propia Microsoft ya adelantó que los problemas de stock continuarían hasta junio por lo menos. Tal y como está la cosa y teniendo en cuenta que estamos ya prácticamente a mediados de mayo, yo creo que que en junio no se va a solucionar esto. Va a llegar junio y vamos a seguir teniendo muchos problemas de stock. Imagino que durante verano, durante el verano y también durante el resto de meses, ¿no? Es una pena, sobre todo porque Xbox Series X es una máquina absolutamente brutal. Yo lo he dicho aquí, no me cansa de decirlo. Es la mejor consola que yo he tenido en mi vida. Y ojalá, ojalá hubiera más stock. Parece ser que de las consolas de nueva generación es de la que menos stock está habiendo. Por lo menos más difícil parece conseguir, ¿no? Porque Series S suele haber muy a menudo. Se agota, se vuelve a poner a la venta, etc. Pero Series X vuela. Vuela absolutamente de manera instantánea, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos. Y vamos a ver la siguiente noticia rápidamente. Y es que God of War Ragnarok se habría retrasado y que no va a llegar en 2021. Bueno, es cierto que de God of War vimos solamente un logo. No vimos nada más. God of War Ragnarok. El logo ahí con la puertecita esa. Con la Omega o lo que sea. Y unas runas y ponía Ragnarok. Y ya está. Y 2021, ¿no? Parecía que iba a salir en 2021, pero parece ser que no. Lo ha dicho Jason Schia. Parece ser que el debut del juego habría quedado aplazado de manera interna ya que no se ha llegado a anunciar su fecha de llegada. Sony no ha hecho declaración oficial. A ver, quizá lo haya retrasado de manera interna como tampoco dieron fecha más allá del año. Pues quizá pensarán en lanzarlo a final de año y como no va a poder ser, pues quizá lo anuncien a lo largo del año, ¿no? Bueno, ok. No pasa nada. A mí no me importa que los juegos se retrasen siempre que sea por una nueva, por una buena razón, como ha pasado con Halo Infinite, ¿no? O sea, tenían que retrasarlo, obviamente. Así que, bueno, que se retrase God of War Ragnarok. Hombre, es una pena por los fans, pero bueno, no pasa nada, ya está, se retrasa. Y tampoco veo yo aquí mucho problema, ¿no? Jason Schia ha dicho que creo que se retrasó hace meses y se anunciará oficialmente la próxima vez que se hable de ello. Bueno. Ya con anterioridad, la comunidad había especulado con el hecho de que el título iba a cambiar su fecha de lanzamiento. Llegaron a la conclusión ante la falta de información compartida al respecto sobre el juego y porque desde Santa Mónica tampoco han hecho demasiado hincapié a la hora de desbozar una ventana de lanzamiento para este título en 2021. Después de que Schia era una fuente confiable dentro del sector y haya escrito ese mensaje en Twitter, es prácticamente oficial. Esto lo dice Vandal, ¿vale? Si lo dice Jason Schia para Vandal, esto es prácticamente oficial. Hombre, él tendrá sus fuentes y demás, pero habrá que esperar a que lo confirme de manera oficial Sony, ¿no? Yo espero que Horizon Forbidden West no se retrase y realmente vea la luz este año, ¿vale? Ha salido hace poco nueva información que lo sigue confirmando, lo siguen manteniendo en la ventana de lanzamiento de la segunda mitad de 2021, de este año, así que confíen que al menos ese juego sí vea la luz, ¿no? Si bien puede ser una decepción para los jugadores que esperaban acompañar de nuevo a Kratos a través de este mundo nórdico este año, lo cierto es que un aplazamiento en el debut del juego se puede traducir en un mejor producto final. Sony tiene una larga lista de juegos exclusivos planeados para la generación de PlayStation 5, por lo que la falta de títulos exclusivos no debería ser un problema para los jugadores en principio. Bueno, habrá que ver qué más juegos nos anuncian si alguno más llega este año, porque importantes ahora mismo de memoria tenemos el Kena, que tiene muy buena pinta, y tendremos Horizon Forbidden West, a mí esos dos juegos me llaman mucho la atención, voy a intentar traerlos los dos día uno al canal, si Horizon Forbidden West sale 80 euros, que va a ser que sí, me va a doler, me va a doler, yo me quejo por los 80 euros, hay veces que me dice, hace poco, me estaban comentando varios usuarios del canal, oye, que si Xbox pone los juegos 80 euros, espero que te quejes también, hombre, por supuesto que me quejaré y os traeré enlaces a Amazon, a MediaBark, a donde sea, para que los compréis un poquito más barato, ¿vale? Cada vez que yo me quejo de que los juegos valen 80 euros y alguna de las personas que intentan echarme eso en cara compran el juego en un sitio más barato, realmente me están dando la razón, creo que a todos nos gustaría pagar un poquito menos, menos de 80 euros por los juegos, entonces que cada uno los compra donde estime oportuno y ya está, no veo mayor problema, si Xbox saca los juegos 80 euros también me quejaré, ¿vale? Pero a día de hoy creo que no hay ningún juego propio a 80 euros, además de que tenemos el Game Pass, ¿vale? Una vez dicho esto, ya ves, como decía, si Horizon Forbidden West sale a 80 euros, yo voy a intentar buscármelo en MediaMarkt, en Amazon, en Carrefour, en algún sitio, en algunos grandes almacenes o algún sitio donde me pueda ahorrar unos euritos y como siempre compartiré toda la información en el canal y sobre todo en Twitter. ¿Qué nada? Horizon Forbidden West y no sé si tenemos algo más para final de año, ¿hay algo más para 2021 de PlayStation exclusivo? ¿Quizá haya algo y se me haya escapado? No sé, ponédmelo, decidmelo que vosotros opináis, a ver si se me ha escapado alguno. No sé, se anunció algún juego más, pero bueno, el de Sifu, ¿no? No sé si era para este año, creo que sí, ¿no? Para septiembre o así. Bueno, no importa. Y ahora ya esto, a mí esto me ha gustado mucho, que es que se han anunciado nuevos mandos. Sony ha anunciado dos nuevos mandos, lo vi, lo he visto en en Internet, lo he visto en Twitter, lo han compartido varios amigos, compañeros de plataforma, como puede ser Hossam Guth, también lo ha compartido Ken Ultimate, Alex White también lo ha compartido, yo lo he compartido y me parecen brutales, me encantan. PlayStation anuncia nuevos controles, nuevos colores para DualSense de PlayStation 5, rojo y negro, estarán disponibles para el próximo mes. Me encantan, me encantan los dos señores, me gustan mucho, me gustaría más que el rojo tuviera la parte negra de color rojo, pero bueno, eso es como, como por ejemplo, yo que sé, a lo mejor es que yo soy un poquito quejica, pero este mando también me gusta mucho, sabéis, me encanta, lo suelo usar a menudo, pero la parte blanca yo lo hubiera puesto negra, o rojo o más oscuro, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Dentro de lo que cabe es una queja menor y estos dos mandos me parecen súper bonitos, aquí se ve un poco pixelado, pero si vemos los mandos aquí, el rojo se ve absolutamente brutal, es un rojo, no sé si magenta, rosado, me da la impresión un poquito quizá como metálico por el color, no sé si metálica sería la palabra apropiada, no sé, me gusta mucho ese rojo, me gusta muchísimo, me recuerda un poquito también al rosita que yo pongo en el banner de Skyhammer, y luego el negro, que es lo que todo el mundo esperaba, todo el mundo tenía claro que iba a sacar un mando de color negro, que me hace mucha gracia también cuando la gente se queja de que Xbox saca muchos mandos y demás, pero recuerdo que Playstation ha sacado también un gran número de mandos para, por lo menos, para Playstation 4, de hecho teníamos uno que era como una especie de colores oficiales de la Playstation original, que era muy bonito y no pude hacerme con él, pero teníamos colores morados, teníamos dorado, oro rosa, teníamos verde, pino con blanco de no sé qué, había un montón, ¿no? De hecho, bueno, lo he enseñado alguna vez, yo me hice con este mando blanco que me encanta, la verdad, me gusta casi tanto o más que el negro y me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho estos dos mandos, a mí me parecen geniales, me parecen muy bonitos, ¿qué opináis vosotros? ¿Cuál os gusta más, el rojo o el negro? ¿O preferís el blanco? Yo espero que saquen junto a esto tapas para la Playstation, me encantaría que sacaran unas tapas de los mismos colores porque las tapas rojas, rosa, oscuro este y negras quedarían absolutamente brutal, ¿no? Creo que quedarían muy, muy bien, habrá que ver, ¿no? Sí, se pueden pintar las tapas, le puedes poner un vinilo, en fin, te puedes buscar un poquito las vueltas, pero me gustaría que fuera un producto oficial. Tengo una pequeña queja también sobre esto, ¿vale? que ahora... Y yo... Ya, ¿no? Tiene mucha pena ese gato, ¿eh? Tengo una pequeña queja, pero esto es una queja personal, tampoco me la toméis demasiado en serio, pero me parece una verdadera pena que no puedo usar estos mandos en mi Playstation 4. Me parece una pena porque me encantaría comprar alguno, espero que no sean de edición limitada y me encantaría poder comprar alguno y usarlo en mi Playstation 4 actualmente. No va a poder ser, ya sé que no son compatibles, ojalá lo fueran, ojalá hubieran hecho como Microsoft y hubieran permitido que estos mandos fueran también compatibles con Playstation 4, pero bueno, lamentablemente no es así, no es así, así que me tendré que esperar a tener mi Playstation 5. Así que nada, señores, hasta aquí las noticias del día para cerrar el día en este vídeo de la noche, así que nada, señores, mañana viernes anunciaremos quiénes son los nuevos invitados al SkyCast, aquí nos gustaría ver, señores, ya lo anuncié para los miembros del canal, ya sabéis que ser miembro del canal y apoyarme un poquito más tiene algunas ventajas, una de ellas, conocer alrededor del martes, miércoles, dependiendo de cómo vaya la logística, quiénes van a ser los nuevos invitados, ¿no? Así que bueno, señores, decidme lo que opináis sobre estos mandos, sobre el retraso de God of War, sobre Playstation 5 que quiere aumentar la producción y sobre Microsoft con las reservas estas para los insiders que tienen Xbox One, decidme lo que opináis y como siempre os invito a que le deis un me gusta al vídeo, a que os suscribáis si es la primera vez que llegáis, que le podéis dar también a la campanita y así os avisa cada vez que subimos un vídeo y como siempre si queréis apoyarme un poquito más y queréis llevar vuestro apoyo al siguiente nivel, tenéis la ventanita debajo de unirse y hacerse miembro. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, bye. Chau.